El jugador Pichón Ríos, y aquí lo tenemos, llamando... ¡Aquí está! Congresaba a Lidlán, que acentó a Lidlán, que era el señor de la playa, que era el único hombre de Chacera, que era el único hombre de Chacera. ¡Aquí está Lidlán, Chacolera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! En la ciudad de Chacaballo, para entrar al gobierno... ¡Aquí está! ¡Aquí está Lidlán, Chacaballo! ¡Animándose, convocando su... ¡Cantos y así de perfecto! ¡Aquí está Auro al redondo! ¡Se acogó a Lidlán, y nos vamos! ¡Aquí está al momento en mí! ¡Búsquen la como del acabatón para entrar con decisión! ¡Rayando, rayando, rayando! Y así... ¡Y aquí está! ¡Cantos muy bien! ¡Aquí está Lidlán, y ahí está Lidlán! ¡Gracias!